¿Es necesaria la tecnología? Sí, la verdad es que yo creo que sí. Es una herramienta hoy en día que nos ayuda a estar conectados, relacionados. Más que nada con esto del aislamiento, que no podemos ver a nuestros familiares, que a pesar de que ahora está un poco más tranquilo todo, no hay que relajarse. Entonces me parece que sí, es muy importante, ya que es un medio para seguir en contacto con la familia, amigos, conocidos. Me parece que es muy importante. Hablamos del acceso a Internet. ¿Cuán riesgoso pensás que es la Internet para los adultos mayores? Bueno, esa pregunta yo creo que es riesgosa en cuanto no sepan usarla o no sepan administrarla. Por eso ahí entra en juego la familia o los allegados a cada adulto mayor que puedan enseñarle con paciencia, con perseverancia. Porque esto de, bueno, te lo enseño una vez y después no te lo enseño más. Entonces esto de entender que a ellos les cuesta un poco más, tal vez, entonces estar ahí para ayudarlos y para enseñarles qué pueden sacar, qué provecho le pueden sacar a la tecnología, que pueden ver desde noticias hasta conectarse con gente de cualquier parte del mundo. Así que me parece que es riesgoso. Sí, no lo saben usar, pero bien usada me parece que es muy interesante. Al tratar vos con adultos mayores, ¿has notado algún cambio de personalidad, algún cambio de actitud o de conducta al usar la tecnología? Sí, yo creo que aquel adulto mayor al que le cuesta un poco más, sí puede ser que se enoje, que le dé bronca porque no sabe cómo usarlo. Entonces, sí, conductas más agresivas tal vez. Pero aquel que lo sabe usar y está como canchero en ese sentido, creo que no, que les da alegría y hasta entusiasmo cuando ya empiezan a usarlo. Les da entusiasmo de seguir queriendo usarlo para seguir estar conectado con sus familiares. Y también para empezar a usar aplicaciones de juegos o de distintas cosas que les ayuda también. ¿Qué recomendarías a los adultos mayores al momento de usar la tecnología? Bueno, les recomendaría que sobre todo entren a páginas seguras, a sitios de internet donde sepan que es seguro entrar y no que descarguen virus o que sean páginas piratas o que internet se corte. Entonces, primero eso, la seguridad del sitio de internet. Segundo, que no tengan miedo de pedir ayuda, que esto de no saber usarlo no es algo que nos pasa a todos. Entonces, no está mal por ahí pedir ayuda y volver a pedir que nos expliquen. Y que de a poco se vayan animando a usarla porque la verdad es que tiene muchas ventajas. Entonces, me parece importante que de a poco aquel que no se anima por miedo o por lo que sea, que se anime y aquel que se anime que se anime un poco más también, que vaya más allá de lo que ya sabe para seguir aprendiendo y seguir incursionando en todo esto del internet. ¿Le costó aprender a usar la tecnología? Un poquito. Costó, en principio sí. Después nos fuimos acostumbrando y bueno, es como todas las cosas. A medida que pasa el tiempo, cada día aprendes otro poquito y así fuimos armando todo el grupo. ¿Qué aplicaciones utiliza de internet? Y las básicas, digamos, las de Facebook, Instagram. ¿Cree que es importante la tecnología para los adultos mayores? Sin duda que es importante. Sí, sí. Es muy, muy importante. Y sabiéndola usar, mejor todavía. Por eso es que nosotros aconsejamos todo el tiempo que se aprenda todos los días un poquito más con respecto a eso. Gracias. 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 Gracias.